En las últimas horas se conoció que la Policía Nacional logró capturar en el corregimiento las cruces del municipio de Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba, a un hombre por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el mes de agosto del año 2022, donde el presunto agresor aprovechó su cercanía con una menor de tan solo 12 años de edad para someterla a vejámenes sexuales. El capturado de 44 años de edad fue dejado a disposición del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual Caibas de la ciudad de Montería, ante la cual tendrá que responder por el delito que se les acusa. En lo que va recorrido del año 2023, la Policía de Córdoba ha logrado la captura de 62 personas por delitos sexuales. La Policía Nacional continúa desarrollando acciones en el marco del plan Choque Seguridad 360 y rechaza cualquier acto que atente contra la integridad de cualquier persona, especialmente los niños, niñas y adolescentes.